Vamos a hacer una encuesta para saber cuáles son los vídeos de Kau Artisti que gustan más. A mí lo que me gusta de Kau Artisti son sus cuentos de arte y ensayo. Lo que más me gusta de Kau Artisti es... ¡Los vamos a brindar! Las aventuras de Zurbi, por supuesto. Neus, a mí me gusta más nos vamos de excursión. No, perdona, pero los mejores son los del Zurbi y los de las maquetas. No, no, no se puede ni comparar. A mí los que más me gustan son los vamos de excursión. Lo que me gusta de Kau Artisti son sus cuentos de arte y ensayo. Vamos de excursión y mientras me cuentas un cuento, me divierto muchísimo con el Kau Artisti. Oye, estoy mirando aquí y parece ser que los que vamos a brindar son los que van mejor. Sí, pero mira, hace un momento nos vamos a hacer maquetas. No tenían casi votos. Y mira cómo están subiendo, ¿eh? Los que tampoco van mal son los de, vamos, de excursión. Oye, al final todos gustan por igual. Muy bien, están todos igualados. Deja tu comentario, suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita!